¡Atención! 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 ¡Algún día! ¡Algún día! ¡Algún día! Este es el ritmo, el ritmo de las bambinas para todos los hombres que la tienen chiquitita Sí, 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 chiquita Chi, 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 chiquitita El gordo, la tiene chiquitita El flaco, la tiene chiquitita El negro la tiene chiquitita Y el chato la tiene grandecita Chi, 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 chiquita Chi, 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 chiquitita Chi, 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 chiquita Chi, 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 chiquitita Alredo la tiene chiquitita Manolo la tiene chiquitita Ney la tiene chiquitita Y Carlos la tiene chiquitita Y mi novio la tiene grandecita En el banco su platita Chichichichita Chichichita ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.